Las consultas sobre utilización de métodos anticonceptivos han sido el principal motivo de las llamadas registradas el pasado año al teléfono de información sexual ya pero llama dependiente del Instituto Andaluz de la Juventud. Además durante 2015 unos 2.000 jóvenes han hecho uso de este teléfono de coste gratuito que tiene como objetivo ayudar a los jóvenes a resolver las dudas que la vivencia de su sexualidad pueda plantearles. Con el referido servicio se puede contactar telefónicamente a través de la línea 992 20 40. A las consultas sobre métodos anticonceptivos le siguen las relativas infecciones de transmisión sexual VIH o uso de la píldora poscoital entre otras cuestiones. Con respecto al perfil de las personas que utilizan este servicio son los jóvenes de entre 19 y 24 años los que mayor uso hacen de este programa porcentaje seguido muy de cerca por la franja de edad comprendida entre 25 y 29 años. Además hay que destacar que los últimos ocho años se han atendido unas 33.000 consultas a través de este servicio y que el teléfono web de información sexual también atiende a jóvenes de otras comunidades autónomas.